Le decía a Jimmy, a Carlos, que me ha gustado mucho esta participación y es motivadora la forma en que ellos le cuentan a uno sus experiencias y que realmente ellos viven enamorados de su trabajo y es que no es solo trabajar, es sentir, sentir y sentirse bien realizando el trabajo y quiero que les cuente a todos ustedes, ¿qué pasa en este lugar, en la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo y Respuesta de Emergencias cuando hay un reporte de extravivo? Que me cuenten ellos qué sucede aquí, recibe la llamada, tenemos reporte de extravivo, ¿qué pasa, Carlos? Claro, nosotros tenemos ya establecido un procedimiento para la atención de este tipo de eventos. Automáticamente cuando ingresa la información a cualquier lugar de este país, lo recibe un despacho que tenemos en cada de las nueve regiones que tenemos y ellos nos charla la información de lo que está sucediendo porque aquí en la central de monitoreo que tenemos en este edificio, que está viendo todo lo que sucede en el país, ve lo que ingresa. Desde las pantallas aquí vemos lo que ingresa en todo el país, sin embargo cada región ve solo lo que le corresponde en su área de atracción. ¿Cuáles son las regiones? Tenemos San José, San José, Heredia, Cartago, Punta Arenas, Limón, Guanacaste, Zona Sur y Zona Norte. Entonces algunos no van en función de los cantones propiamente, sino de la proximidad, áreas de atracción, zonas de mejor acceso para poder darle la cobertura a la persona que así lo necesita. Entonces en función a eso, tomamos la información y empezamos a intentar conversar con la gente del trabajo que se está haciendo inicial. Bueno, ¿cómo se perdió? ¿Cuál fue la información que él nos dio o les dio a ustedes para poder saber dónde iba a ingresar? ¿Cuánto tiempo iba a durar? ¿Cuál era la ruta que iba a tomar? Esa ruta, bueno ya sabemos nosotros por experiencia en una situación simulada que esa ruta sufrió un incidente de deslizamiento hace unos tres meses porque ya en las prácticas que nosotros hacemos sabemos que ya hay un derrumbe que la gente no conoce normalmente porque no sabe que existe eso. Entonces esos tipos de retrasos ya nosotros sabemos, bueno, si cogió por aquí pudo haberlo rodeado, pudo irse por otro sector y esas situaciones son las que nosotros empezamos a averiguar cuántos iban, de qué padecen, cómo iban vestidos, qué ropa llevaban, llevaban comida, llevaban abrigo, tenían espacio para tener medicamentos, tienen la condición para poder prenotar en la noche o no tienen la condición. Es decir, todo un montón de información que nosotros captamos para darnos un panorama, hacer un perfil de las personas que están adentro y ahora sí, con base en esto pues decimos, tantos adultos, tantos niños o menores de edad, tantas personas con padecimientos A, B, C y D, tantas personas sanas, no llevaban comida, llevaban comida, llevaban agua, no llevaban agua, llevaban comida para un día o no llevaban comida del todo porque era una entrada y salida rápida. Entonces todo ese tipo de condiciones nosotros lo tenemos que conocer al dedillo para poder tomar las decisiones. Mientras está pasando eso, nosotros le pasamos la información al jefe, en este caso Jim, que es el que toma las decisiones de seguimiento, mientras nosotros estamos trabajando en la parte operativa como tal. Entonces Jim ya tiene el menú, ya le llegó todo, ya tiene todo el panorama, por decirlo así, el perfil de la situación y qué hace Jim. Normalmente determinamos los requerimientos que se van a necesitar para atender esa situación, si tenemos que mandar a la unidad de primera intervención, si tenemos que ir activando a la unidad de montaña, si es en cuestión de bar, si tenemos que activar a la unidad de acuática, o sea, ver a cuál de todas las unidades, a la unidad Cazar, cuál de las unidades son las que tenemos que activar y empezamos de inmediato. Algunas veces lo que hacemos es una activación preventiva, llamamos a los chicos y les decimos, mire, vayan haciendo las gestiones de permisos, vayan preparándose, vayan alistándose, hay posibilidad de una salida. Y una vez que en la región ya nos dan la señal de que sí requieren ayuda, porque es algo complejo, empezamos con el envío de la gente, normalmente nosotros cuando hacemos la activación preventiva de las unidades, pedimos que por lo menos entre 4 y 5 estén aquí en lo antes posible, es lo antes posible, dependiendo de si están laburando o no, podría ser de 2 a 6 horas para que ellos puedan llegar acá. Hay que recordar que son voluntarios, que trabajan, que posiblemente se tienen que desplazar del lugar de trabajo a la casa y empezar a alistar todo para movilizarse. Por eso es que muchas veces la activación de las unidades puede demorar algo. Y mientras tanto también estamos viendo todo el tema logístico, ¿verdad? O sea, hay compañeros y compañeras que están haciendo qué requisiciones, qué las compras, qué ya han hablado con los chicos porque van a llevar qué sopas, qué barras energéticas, qué agua, qué necesitan una cosa, qué necesitan la otra y todo eso se va preparando. Normalmente enviamos lo que llamamos la unidad especializada de primera intervención, ellos van de punteros, algunas veces logran llevarse uno o dos voluntarios de las unidades especializadas que tal vez ya estaban listos, mientras llega el otro personal para poderlos enviar. Algunas veces tenemos que buscar incluso un conductor ya certificado por nosotros, miembro de la institución, para que les maneje y los pueda llevar al lugar en donde se está dando la situación. Y hay que entender que si es dentro del Valle Central, a veces la respuesta a poder llegar es una hora, dos horas, pero a veces si tenemos que ir a la zona sur, si tenemos que ir a Guanacaste o a Limón, estamos hablando de más de dos, tres, cuatro horas, incluso en algunos casos hasta seis horas, dependiendo de donde tengamos que ir a hacer la respuesta. En razón de eso que me acabas de decir Jim, estoy entendiendo que desde aquí se desplaza equipo y personal hacia el lugar, pero dentro de la conformación regional que me decía Carlos, allá en las regiones también hay una mini unidad de gestión. Claro, lo que nosotros estamos haciendo es, digamos, el personal nuestro en el campo, ya ellos han buscado voluntarios de las zonas aledañas al sitio del evento, que algunos de ellos tienen conocimiento de la zona en la que van a ir a trabajar, de que han andado por toda esa zona, que conocen muy bien. Un ejemplo fue el día martes, si no me equivoco, que tuvimos una situación en zona sur, de cinco personas que habían ingresado a unas posas y no habían salido. Dio la casualidad que uno de los compañeros nuestros era de la zona, conocía muy bien el lugar. Él ingresó en horas de la noche, hice una caminata de aproximadamente cinco kilómetros, logró llegar hasta las famosas posas, no ubicó a nadie, salió y dijo, bueno, mañana vamos a ingresar por otro punto, pero ya por lo menos se había movilizado el recurso. Al otro día de la mañana teníamos más recurso local, no hubo necesidad de envío de gente desde acá. Pero hay otras veces en que de inmediato, desde que se da la situación, el personal, en función del análisis que decía Carlos, que se realiza, de una vez dice, vamos a necesitar ayuda. Entonces les empezamos a movilizar ayuda desde acá. Entro yo y entra toda la estructura, ¿verdad? O sea, ahí también entra Carlos, entran otros compañeros adicionales, los de la unidad especializada, que normalmente ellos son los que vienen, suben a comunicaciones, buscan coordenadas, empiezan a hacer el mapeo, ven todas las posibilidades, incluso muchas veces hay incidentes que son en zonas muy cercanas, como lo es la zona de la Cruz de Alajuelita, Pico Blanco, en donde ellos vienen, se sientan con el personal de la unidad de control y monitoreo, ven la información, se meten en sus mapas, hacen un pequeño rastreo, algunas veces se pide una triangulación, se ve dónde está la gente y muchas veces se les devuelve la llamada, que afortunadamente tienen señal, se les dan indicaciones, esperamos un tiempo y después la gente llama, ya salimos a carretera. Entonces, todo depende de la circunstancia, de la situación, ¿verdad? Pero es parte del trabajo que nosotros realizamos. ¿Hasta dónde llega el trabajo de la Cruz Roja cuando en un extravío ustedes ubican a la persona? Ojalá con vida, pero si está fallecida, el trabajo continúa, la extracción, no extracción, interviene la autoridad judicial y hasta ahí llegan ustedes. ¿Cómo funciona ese acople interinstitucional? Normalmente, si ubicamos a la persona fallecida, se le notifica al OIJ. En algunas ocasiones, el personal nuestro tiene que esperar a que llegue personal del OIJ, si es que logran ingresar a la zona. Si son lugares muy, muy difíciles, algunas veces los compañeros del OIJ dicen, mire, por favor, pásennos información de la escena, de lo que están viendo, ya sea gráfica, evidencia, evidencia fotográfica, que se le pasa al OIJ. Y tal vez el juez dice, bueno, saquémoslo, porque hemos tenido situaciones sumamente complejas, muy, muy, muy complejas, en donde el organismo dice, el organismo de investigación judicial nos dice, por favor, necesitamos ayuda porque nosotros no lo podemos sacar. Entonces, hemos tenido que, incluso, en ocasiones, se ha encontrado, se ha ubicado la persona fallecida, y hemos tenido que meter dos o tres veces la cantidad de personas que enviamos en esa patrulla para poder hacer la extracción del cuerpo, porque es bien complejo. ¿Pesa mucho un cuerpo así? Sí, lo que pasa es que también hay que tomar en consideración que algunas veces pues contamos con aeronaves que nos ayudan a hacer el levantamiento del cuerpo, pero otras veces son caminatas en montaña. O sea, un kilómetro en montaña no es lo mismo que un kilómetro en ciudad. Un kilómetro en ciudad usted lo camina en 10 minutos. Un kilómetro en montaña pueden ser 10 minutos, si estamos en Pocheros, en montaña abierta, ¿verdad? Podría ser en un senderito, como también pueden ser 4 o 5 horas, porque tengo que bajar, tengo que... O sea, encuentro muchos obstáculos. Entonces, todo eso se tiene que medir. Y ahí es donde entra también parte de lo que habíamos visto ahora, de la lectura que se hace en las hojas cartográficas. Todo eso. Entonces, que es donde ustedes ven y calculan, nos vamos a enfrentar a esto, nos vamos a enfrentar a lo de esto. Qué importante es ese trabajo en equipo, ¿verdad? ¿Cómo se llama el muchacho, el compañero de ustedes, que nos va a hablar en nuestro capítulo de las hojas cartográficas? El que les va a hablar es Minjar Collado. ¿Y quién es Minjar Collado? Minjar es de la unidad especializada de primera intervención, es rescatista de muchos años y conoce muy bien el trabajo de lectura de mapas. Ahora que empezamos este video, hablaste de la unidad de primera intervención. ¿Quién es conforme a esa unidad? Tenemos dos compañeros actualmente. Nos gustaría tener más recursos para poder tener una doble rotación de personal. Sin embargo, en estos momentos no tenemos recursos suficientes como para tener doble rotación. Son dos compañeros, Erick Moreno y Minjar Collado, que hacen un trabajo increíble, con un sacrificio muy fuerte por parte de sus familias, porque algunas veces ellos se van hasta por 10 días y regresan. Algunas veces están un día que les estamos dando de reposición y tienen que volver a salir a otra búsqueda. Entonces, es un trabajo muy fuerte. ¿Y voluntario también? Ellos son asalariados. ¿Ok? Ellos sí trabajan. Ellos sí trabajan, pero de igual forma es todo un sacrificio, ¿verdad? A veces ellos pueden pasar 15, 22 días en el campo, se han metido sin poder ver a sus familias, porque andan de un incidente a otro. Así como bien no apuntaban, Jorge, aquí el tema, los compañeros podrían decir en montaña que obviamente nunca se hace. Mi labor empieza a las horas de la mañana y termina a ciertas horas de la tarde. Pero a veces son las 11 de la noche, están trabajando, las 4 de la mañana levantado ya para empezar a organizar. Entonces, todo ese espacio igual se hace voluntario para poder en alguna medida darle soporte a la emergencia como tal o al evento que se esté cubriendo. Y así muchos, ¿verdad? Muchos tenemos esa mística, y usted lo bien la apuntaba, en algún momento, no toda persona, muchos entran en Cruz Roja, no a todos les entra en Cruz Roja. Es diferente, ¿verdad? Eso sí es de resaltar, porque muchos queremos estar en alguna institución, pero no todos tenemos la capacidad para estar ahí. Quiero agradecerle a Jimmy y a Carlos todas las enseñanzas que me han dado en esos capítulos. Y los voy a seguir molestando, porque la gente ocupa saber qué es lo que hacen ustedes. Mucho gusto. Pero les quiero contar que dentro de todo esto que he estado viviendo con ellos dos, aprendí un nuevo concepto que quiero transmitirles a ustedes, porque tal vez los induzca a pensar eso que les voy a transmitir en el sentido de que la Cruz Roja no es solamente una ambulancia. Y hemos podido demostrarle a ustedes con esta serie de videos que estamos haciendo que eso es efectivamente cierto. Era el concepto que yo tenía. Cuando a mí me decían Cruz Roja, yo me imaginaba la ambulancia, la sirena, pidiendo auxilio. El chofer, la carrera y todo. Pero Cruz Roja es más que una ambulancia. Y costarricenses tenemos que verlo así y entender. Y en la medida de nuestras posibilidades, colaborar con esta benimérita institución, la Cruz Roja, que la Cruz Roja Internacional, según lo vi en un programa reciente, no se había, por supuesto, tres veces ganador al premio de la paz, la Cruz Roja Internacional. Entonces, costarricenses, tenemos que apoyar a una institución que no duda en asistirnos cuando ocupamos de ella y que no es solamente una ambulancia. En el próximo capítulo nos van a dar una instrucción básica y vamos a ver qué hace un lector de una hoja cartográfica y cómo, si compramos una, podemos tratar de entender básicamente qué significa una línea o una curva o el color de las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama el muchacho que nos va a ayudar? Minyar Collado. Minyar Collado. A un Minyar Collado lo vamos a ver en el próximo video y agradecerte Jim y Carlos por todas las instrucciones y las enseñanzas que nos han dado. Gracias a usted, muy bien, por el espacio y estamos para servirle. Muchas gracias.